Lo que está pasando en el inicio de Liga del FC Barcelona es cuanto menos interesante, no solo a nivel de resultados, sino también si atendemos a todo el contexto del club. El día de ayer en el diario Marca salieron unas declaraciones de Toni Freixa, un excandidato a la presidencia del FC Barcelona, que todos sabemos con quien comparte asientos, es decir, es a Miguete, por así decirlo, de Bartomeu y Rossell, donde básicamente defiende a Koeman y apoya a la figura de Koeman y dice que se están haciendo ataques hacia su figura de manera injustificada desde fuera y desde dentro del club. Bien, se destaca es que si empezamos a hablar, madre mía, se habla de que este señor da el apoyo a Koeman porque dice que es complicado que haya tranquilidad cuando no se respeta a ningún entrenador, ni siquiera a una leyenda culé como Koeman. Bien, empezar diciendo que los primeros que no respetaron a un entrenador fueron ustedes, cuando estuvieron al cargo al señor Rossell y Bartomeu y echaron a patadas a Guardiola o le hicieron que se fuera básicamente. Tampoco respetar a un entrenador cuando ves que a jugadores le faltan al respeto al técnico y tú te pongas de parte de los jugadores y hagas que Luis Enrique termine dejando el club. Y solo permites la tranquilidad cuando los jugadores están cómodos, el entrenador básicamente no se opone a nada, tú haces las gestiones que crees conveniente y aquí parece que no hay ningún problema. Pero luego te vienen los malos resultados en Liga, en Copa y sobre todo las palizas en Champions. Y ahí es cuando parece que hay problemas, pero tampoco se solucionan porque vimos básicamente cómo fue la época de Bartomeu. Pero bien, este hombre dice que, siguiendo con sus declaraciones, dice que él siempre está al lado de los entrenadores, que otra cosa es el entorno y que el entorno le encanta devorar entrenadores. Llevamos cuatro jornadas de Liga y nos preguntamos si Koeman tiene que seguir. Es decir, para Tony Freixa aún es pronto para decidir el futuro de Koeman. Es decir, no le vale la temporada pasada, no le vale el inicio de esta y no le vale el contexto propio de Koeman. Es decir, no es que todo el contexto esté atacando a Koeman, es que Koeman no responde a todo lo que se le dice desde el contexto. No ofrece soluciones y, por tanto, va a seguir todo igual. Es que si sigue Koeman va a seguir todo igual. Pero esto se ve que para Tony Freixa no importa. Es decir, hay que dar tiempo, tranquilidad, porque Koeman es el entrenador idóneo para el Barça. Supongo que para él también sería idóneo Valverde. Setien no, porque claro, como estuvo una temporada y iban a cambiar cosas y a los jugadores eso no les interesaba demasiado. Estaban más cómodos con Valverde. O sea, había que volver a otro escenario de tranquilidad. Ahora lo tienen con Koeman. Habría que mantener este escenario de tranquilidad. No, no, la cosa no es mantener escenarios de tranquilidad. La cosa es mantener contextos de trabajo que funcionen. Porque al final, el fútbol es un trabajo donde la gente cobra por realizar esas funciones. Y si las funciones no están bien realizadas, se deben de plantear cómo realizarlas mejor. Y si la persona que está al cargo no realiza bien esas funciones, debe ser relegada y cambiada por una persona que sí que las realice. Igual que los jugadores van y vienen, los entrenadores también pueden ir y venir. Y yo creo que Koeman ha tenido el margen suficiente para demostrar el fútbol que debería haber ofrecido y no lo ha hecho. A Setien le valió media temporada. A Koeman llevamos una temporada entera, al principio de otra y aún parece que hay que darle más margen. Para que demuestre, no sé realmente lo que hay que demostrar, porque no lo ha demostrado en ningún equipo. De los que ha estado anteriormente. Y ya las últimas declaraciones que también ha dicho este señor es que el Barça necesita un director deportivo. Que con la porta esta figura se ha perdido y que por tanto debe haber un director deportivo que sea el encargado de realizar las funciones de altas y bajas. Y de hablar con Ronald Koeman para que este se sienta cómodo y realizar las incorporaciones o las decisiones que se deban de tomar en Clave Club. Supongo que en la época de Bartomeu y Rosé y Rosé y esta figura de director deportivo era muy importante. Sobre todo para fichar a brasileños random y traerlos al club como si fueran futuras estrellas. Y realizar incorporaciones que luego el propio entrenador no las utilizó. Así que no sé realmente lo que piensan. No sé si es que tiene que mantener ese papel para en futuras elecciones ser siempre el candidato contrario a lo que ya existe. Pero es que estas declaraciones si son apoyadas por parte del colectivo del FC Barcelona son muy preocupantes. Son muy preocupantes porque estamos hablando de personas que quieren el mal para el Barça. La mediocridad para el Barça. Y que se creen que Koeman si sigue va a cambiarlo todo. Es decir la temporada pasada ya vimos que a mitad de temporada pudo haber algo que incitó a decir parece que se vaya a cambiar algo. Pero no se cambió nada. A la larga se volvió otra vez a la baja intensidad. A cuestiones de juego que no responden con la filosofía del Barça. Y por tanto se volvió a caer en los malos resultados. De nuevo donde se quedó tercero en liga. Y prácticamente en Champions nos echaron con otra paliza. Aunque en la vuelta se ofreció una mejor imagen allí en París. Pero es que las cosas no funcionan en ofrecer un contexto de calma. El contexto de Koeman se genera automáticamente si el trabajo está bien hecho. Y el problema que existe y todo este barullo que existe en el contexto del Barça es porque el trabajo no se está realizando bien. Y estas declaraciones deben quedar en la memoria de los seguidores del FC Barcelona para que no se nos olvide quién es este tipo de gente. Y qué es lo que quieren para el Barça. Porque habrán futuras elecciones y esta gente siempre estará. Y siempre se presentará. Y por tanto ya vemos lo que quieren para el FC Barcelona. Y vemos que no son para nada la clase de dirigentes que queremos dentro del club. La Porta está haciendo su trabajo. No lleva ni un año al cargo del FC Barcelona. Y está intentando ofrecer estabilidad a un entrenador que venía del año anterior. Pero está viendo que no funciona y bajo mi opinión va a ofrecer cambios. ¿Qué es lo que debe hacer un presidente? La figura del director deportivo seguramente llegue cuando se establezca una situación de estabilidad. Lo que no puede ser es ofrecerle un contexto muy cómodo a un entrenador que no es válido. Mateo Alemán ya está realizando X funciones dentro del club. Y ya está realizando más papel de los que realizaban cuando estaban Rosselli y Bartomeu al cargo. Y a partir de ahora una vez Koeman deje de ser entrenador del FC Barcelona. Si es que alguna vez lo termina de ser. Que no lo sé. Esperemos que sí y esperemos que el partido contra el Cádiz sea el último de Koeman. Y no sé si quiero una victoria, un empate o una derrota. Si es una victoria pero va a ser despedido lo firmo. Si va a ser una victoria y se le va a ofrecer carta blanca para que siga no quiero. No quiero que gane porque no quiero a Koeman aquí porque estoy viendo lo que es. Y no. No quiero un entrenador que ofrezca resultados y juego mediocre para el Barça. A partir de ahí veremos lo que ocurre. Veremos al entrenador que se trae. Esperemos que se traiga un entrenador con un proyecto a largo plazo. Donde los resultados de esta temporada no sean tan importantes como las bases del juego que se quieran ofrecer. Prefiero ver un final de temporada donde no se gane nada pero las bases del juego y el juego en sí se vean mejorados. Y a partir de ahí el año siguiente se trabajará para volver al club a la situación donde siempre debería haber estado. Así que nada. Simplemente decir que debemos recordar a este tipo de gente que quiere lo peor para el Barça. Y que nunca vuelvan a estar a la presidencia del FC Barcelona. Me gustaría también saber vuestras opiniones sobre este tipo de gente. La dirección que existe y la anterior. Y así leeros y saber también vuestras opiniones acerca de ello. Yo sin más dirección me despido y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!